No tenemos ningún dato en Procuraduría, simple y sencillamente consideramos que fue un caso fortuito, muy desafortunado y muy lamentable, pero fue este contacto que tuvieron con la joven y pues la invitación, la invitación que hubo una aceptación porque ellos de donde fueron abordados al cuarto donde ingresaron, ellos fueron voluntariamente con la promesa que iban poder tener una relación con la joven y con unas amigas que supuestamente estaban ahí. Cuando le quitan sus pertenencias, que fue un robo, e incluso sus ropas, entonces no tenemos ningún dato que haya sido esta privación o el acercamiento o la agresión con motivo de su calidad de inmigrante es en lo más mínimo.